Buen día gentes, bueno para los que me conocen saben que este es mi primer gameplay Así que si ven algo que no les gusta pues espero me sepan comprender muchachos Nada, quise grabar este video porque bueno, tengo algunos amigos que me preguntaron Nando, como podemos conseguir la máscara de trinchera que está ahora activa en el evento de brote Y que tienes que matar a 50 jefes cleaner para poder conseguirla Analizándola vi que la mejor manera es conseguirla acá en campo de refugiados de Hudson Y para hacerla rápida tienes que ponerlo bueno en una dificultad normal y en brote Puede estar en mundo 5 así que no hay problema porque al estar en normal los NPCs son sencillos Puedes usar acá cualquier set pero para mi el ideal para esta misión y para conseguirla yo creo que es el Creo del Cazador Ya que matas de un disparo a la cabeza a los NPCs y no solamente vas a conseguir la máscara Sino también vas a conseguirla con decoración que es mata a 500 enemigos disparándole en la cabeza Así que es un 2x1 y no va nada mal Bueno de aquí para adelante muchachos voy a adelantar el video como para no aburrirlos Y lo voy a poner en la parte más importante así que vamos para allá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, muchachos, una vez aquí, aquí es donde empieza la acción, aquí es donde tú vas a conseguir la máscara, aquí es donde vas a matar al jefe y vas a morir y luego vas a aparecer otra vez aquí y otra vez a matar y te vas a morir y así las 50 veces. Yo ahora mismo tengo 48 de 50, 48 jefes, cleaner de 50, entonces lo que vas a hacer es subir, subir y subir, quedarte aquí, matar estos 3 NPCs que están acá, al matarlos va a salir el jefe, ¿ok? Ok, falta uno, ay Dios mío ya empezaste a esconderte, sal de ahí pendejo, ahí estás, uy que malo, disculpen soy malo con el sniper, yo no soy campero, ok, el jefe sale ahí, ¿se lo ven? Ok, entonces si le das a la primera, buena, pero si no, entonces vas a tener que matarlo bala por bala, ah, fallé, ya, listo, está muerto, entonces lo que tienes que hacer es tirar este granada sin morir o si no dejar que los NPCs que están allá que te maten, no morí, me tiró otra granada, mueres, nada más. Ahora, apareces otra vez ahí y si te das cuenta, si es que bueno, no tienes botiquines y no tienes granadas, siempre que mueres, cuando naces otra vez, apareces con 2 granadas y 2 botiquines, en este caso yo no gasté ni un botiquín, por eso tengo 4. Otra vez vas a hacer lo mismo, matas en la cabeza obviamente siempre, matas a estos 3 NPCs que están acá, falta uno, está acá, uy sacaste la cabeza papá, y luego matas al jefe otra vez, haces lo mismo, un déjà vu, lo matas, uy a la cabeza que buena, y mira, me salió, eliminación de brotes, máscara conseguida, ahora, bueno, me bajo para, para chequear la máscara, y bueno, creo que me voy a decepcionar porque, por lo que me han dicho, es la máscara más fea que hay, jaja, ¿dónde estás? Ahí está, trinchera, esa es la máscara señores, ah, no se deja ver porque estoy en combate, bueno, eso es todo, quise enseñarles eso, así lo consigues, una y otra y otra, entonces, bueno, si quieres, te falta aún más muertes, tienes que dejar que te maten, o tú te matas con las granadas, al tú tener el carro del cazador y tenerlo en full armas, así como lo tengo yo, mira, ah, está alterado, botiquín, al tenerlo en full armas, vas a tener 359 de dureza, así que no tienes mucho, mucho a salud, no tienes mucho aguante, entonces, con granadas, tú solo te puedes matar, con las dos que te dan, te matas tú solo, y nada, muchachos, es todo, espero les haya gustado el video, nada, estoy empezando, a ver si se suscriben y le dan un like, muchachos, voy a ver si subo más videos así, de trucos, que, bueno, que sé y que me han enseñado, y nada, hasta luego, muchachos, hasta la próxima.